León Tolstoy aprendió a andar en bicicleta a los 67 años. Marie Curie aprendió a nadar cuando ya había cumplido 50. Eisenhower empezó a pintar con 58. Estos son solo ejemplos que prueban que nunca es demasiado tarde para emprender una nueva aventura. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Paván. El caso de León Tolstoy fue tan llamativo que la revista Scientific American publicó el 18 de abril de 1896 un artículo que decía El conde León Tolstoy, el novelista ruso, ahora ha aprendido a andar en bicicleta para asombro de los campesinos de su finca. Mucha gente piensa que cuando se alcanza la madurez ya es demasiado tarde para emprender nuevas disciplinas. Incluso durante muchas décadas los especialistas afirmaron que una vez superada cierta etapa ya era imposible aprender algo nuevo. Con el tiempo quedó demostrado que esto no es verdad, porque numerosos estudios indicaron que los adultos mayores tienen tasas de aprendizaje parecidas a las de los jóvenes. Gracias a Dios, la plasticidad cerebral nos permite aprender durante toda la vida, así que ya no existen excusas para empezar una nueva disciplina sin importar la edad. En marzo de 2012 salió en las noticias otra sorprendente historia. Un anciano de 92 años llamado Berti Glaudin se graduó de la Universidad de Buckingham. Su caso fue llamativo porque había abandonado la primaria a los 14 años para trabajar como repartidor. Y ahora, muchos años después, ya casado, Glaudin consiguió su título universitario junto a su esposa Wendy, que tiene 13 años menos que él, y que también consiguió su diploma. En la ceremonia de graduación, él comentó que lo que había querido demostrar era que nunca se es demasiado mayor para aprender. Hay muchos ejemplos de aprendizaje tardío, y estas historias tienen que ser un estímulo y un impulso para todos los que quieren emprender un nuevo rumbo en su vida. Estoy seguro que hay personas que piensan que ya es demasiado tarde, o que ya no sienten las fuerzas para seguir luchando por sus sueños. Si este es tu caso, no te olvides que nunca es tarde, y que Dios es el restaurador, el renovador y el reactivador de vidas. Él quiere ver a hombres y a mujeres que se levanten, que estén dispuestos a dejar las excusas de lado y avanzar para estar llenos de vida sin importar la edad. Hoy es el día para empezar o para continuar lo que abandonaste. Para conocer más acerca de cómo renovar las fuerzas para seguir adelante, te recomiendo la revista El Sentido de la Fe, que nuestro programa te ofrece de regalo. La lectura de la revista El Sentido de la Fe te va a ayudar a vivir con motivación un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una Luz en nuestro camino.